Muy bien, está José Luis Esper con nosotros, ¿cómo estás? Muy buenas noches a los tres, a los televidentes, ¿qué tal? Vamos primero a lo político porque ahí hay una reunión vía Estela de Carlotto donde se juntan Cristina, Axel. El peronismo está muy dividido, diría Jessica, muy fragmentado, pero se intenta reagrupar y ahí, no quiero decir la madre de las batallas porque está dicho al infinito, pero la provincia de Buenos Aires es un lugar clave. Si gana el peronismo, kirchnerismo es una cosa, año que viene como señal y si confirma el triunfo del gobierno es otra señal. Y el que te señaló a vos como candidato el otro día en una entrevista fue el propio Javier Mille. ¿Y sos candidato en la provincia de Buenos Aires? Sí, sí, claro que soy candidato. Yo voy a renovar la banca durante el año que viene, mi mandato finaliza el día de diciembre del 25, yo asumí el día de diciembre del 21, así que sí voy a tratar de renovar, sí. Casi te diría, no sé cómo va a ser la boleta, pero sería como un encabezado, encabezás el elenco. No, no sé si encabezaré. A ver, lo que acaba a arrasar tomando las palabras del presidente y si vos querés, acordándolo de una manera adecuada, yo no tengo duda que las ideas de la libertad van a arrasar durante el año que viene porque la economía todavía y eso que está arrancando todo muy bien, no dio muestras de lo que puede llegar a ser el 2025. El 2025 va a estar todo el año arriba de todos los meses del año 2024 con una, en cuanto a la actividad económica y con una inflación muchísimo más baja que la que este año, así que yo no tengo duda que el año que viene es el año donde las ideas de la libertad van a dar otro paso gigante hacia adelante como lo dio el día de diciembre cuando ganó Javier Miriam la presidencia. ¿Y en las ideas de la libertad está el pro o no está el pro? Sí, claro. Está, o sea que en la provincia de Buenos Aires, por lo menos donde vos vas a estar, vas a estar con Santiglio, con los Penato, con los candidatos. Yo te digo que está guardado, porque acá hay que dividirlos tantos. Yo la lámpara no la sé frotar, o sea, yo no te puedo decir hoy la probabilidad de que vayamos juntos con el programa que viene es 100%. Primero porque la certeza absoluta no existe, yo te digo que hoy, por cómo estabas trabajando, por cómo estamos delegando, el escenario más probable es que vayamos juntos. Porque además la sociedad lo está pidiendo, la gente lo está pidiendo. Bueno, ya se dividieron en las elecciones pasadas, se dividieron y perdieron la provincia. Claro, está clarito. Miren, las fotos de arriba, bien, video a la izquierda arriba y foto a la derecha arriba, lo fracturado, fractura expuesta. Y a la izquierda intentando que no se fracture, intentando ponerle un yeso a eso que está un poco quebrado, ya que es la relación entre Cristina y Axel Kicillof. Después vamos a ver también, hay unas recriminaciones cruzadísimas entre Parrilli con alguno de los gobernadores del norte, que se están tratando de traidores. Pero yo quiero llevarte al tema de hoy, ¿qué quieren hacer con el Belgrano Cargas? ¿Una privatización? ¿Cómo sería? Sí, una privatización. A ver, Argentina tiene cerca de 37.000 kilómetros de vías férreas. El Belgrano Cargas recorre unas 7.500 más o menos, estamos hablando del 20% de la totalidad de las vías férreas en Argentina. Esa es la idea, privatizarlo. Ahora, pero dejáme volver un poquito sobre lo anterior, ahora volvemos al Belgrano Cargas, pero dejáme decir algo de la provincia de Buenos Aires. Sí, por favor. Porque se dice ya, medio cursi, que es la madre de toda la batalla. Ahora, en particular, en esta elección yo diría que es la posibilidad de que Argentina, se hunda definitivamente con el maldito kirchnerismo que ha destruido el país, o que empiece a haber un poco una luz que no es un tren que viene de frente, que es la luz de la libertad, que es la luz de la competencia, del capitalismo, la libre empresa. Porque hoy incluso, en la provincia de Buenos Aires, en la Matanza, se está librando esta batalla. Cuando el delincuente... Bueno, hubo un cruce entre Galperín... Cuando el delincuente de Espinosa, delincuente porque está procesado, ¿no? Por abuso sexual, creo, ¿no? Cuando el delincuente de Espinosa va y clausura este predio, o este intento de parte de Mercado Libre de construir ahí una nueva nave... Un centro de distribución. Un centro de distribución. El delincuente de Espinosa está volviendo a cometer un delito. Un delito doble, diría, que está cometiendo. El delito de usurpar un terreno que no le corresponde a la Matanza no es parte de la jurisdicción que le corresponde al Mercado Central, a la Matanza. El Mercado Central es una jurisdicción que depende. Gobierno Nacional, Provincia de Buenos Aires y Cava. No tiene nada que hacer la Matanza ahí. Ahí Fernando Espinosa tuiteó, José Luis, intentando tender un puente, es decir, podemos hablar, estamos a disposición, la Intendencia está a disposición, como tratando de bajarle el tono a esto porque publicó muy fuerte Galperín. Ya lo hizo Espinosa. Ya le hizo esto a Galperín hace varios años. No me acuerdo exactamente cuándo fue, cuando inauguró la primera nave de centro de distribución. Y la justicia se le dio vuelta. ¿Cuál es tu lectura? No, yo creo que a la manera delincuente, mafioso como es Espinosa, él se estaba volviendo loco por lo siguiente. Ahí en el Mercado Central, que es un territorio que no le corresponde a la Matanza por la ley de creación del Mercado Central de hace mil años, los únicos que pueden o sufructores esos son Nación, Provincia de Buenos Aires y el municipio o la Ciudad de Buenos Aires. Lo que está como loco Espinosa es que él se está perdiendo de todo el jugo que va a haber ahí. 75 millones de dólares de inversión, más de unos mil empleos. ¿Sabés la cantidad de plata, de recaudación de impuestos que pierde Espinosa por esto? Miren ahí el cruce en redes de Galperín. El peronismo, 80 años combatiendo al capital, generando pobreza en la Matanza, sobra el empleo, la seguridad y el bienestar. Así que combaten las nuevas inversiones y empleos. Mirá. Tenemos más de 20... Bueno. Mañana vamos a ir, ¿eh? Solo en la Matanza nos lo clausuran. Mañana vamos a ir a la Matanza, vamos a ir al predio ese, junto con el secretario del culto, Nabuel Sotelo, vamos a ir también con el secretario de Defensa del Consumidor, Fernando Muiño, dos legisladores provinciales, Florencia Retomoso y Agustín Romo, y el presidente del Mercado Central, Fabián Migueles, que nos va a acompañar también. Así que vamos a ir cinco personas a recorrer el predio y a mostrarle a los vecinos de la Matanza que la Matanza hoy, con este problema que hay con Galperín, está mostrando las dos caras de una nueva provincia de Buenos Aires, o no. La vieja provincia de Buenos Aires, la de los delincuentes como Espinosa, que usurpan, o la del capitalismo, la libre empresa, que representamos nosotros, y Galperín. Muy bien. Jessy. Sí, no, me quedé pensando en una definición que diste que para mí es importante, que es que tiene que ganar, sí o sí, la libertad avanza, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque de eso depende un poco el futuro del gobierno. Sí, claro. Más que el futuro del gobierno, el futuro de la Argentina, ¿no? Sí, pero en términos políticos, si el kirchnerismo surge que gana y es una amenaza latente, sería mal leído por mercados, por inversores. Eso es lo que estás diciendo vos. Sí, 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 a ver, claramente, la elección que viene hay que ganarla. Pero no es un riesgo, porque el peronismo en la provincia, no es un riesgo, porque el peronismo en la provincia sigue teniendo un porcentaje y si ganan, es una debilidad para el gobierno. Cuando yo te digo esto, es mi lectura objetiva de la cosa. A ver, vos tenés el nido del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo ha significado, de mi punto de vista y a la luz de los hechos, lo peor que le ha pasado en la historia política argentina, porque Argentina hoy es una villa miseria por culpa del maldito kirchnerismo. Mal educado, rompe todas las reglas. Ayer en la Cámara de Diputados un espectáculo circense dieron cuando yo presidía la comisión. O sea, el kirchnerismo hay que erradicarlo del lugar donde están haciendo nido. El lugar donde están haciendo nido, no es casualidad, es la provincia más grande de la Argentina. Esto es porque el presidente se pelea todo el tiempo con Argentina. Por eso creo que es importante... Ahora voy con vos, pero quiero cerrar el comentario a Jessica. Por eso para mí es crítico ganar la provincia de Buenos Aires y que las ideas de la libertad de la libre empresa ganen la provincia porque va a ser el faro que va a iluminar el 2027 al 2031. Y por eso digo, entonces, ¿por qué polarizan directamente el presidente y con Cristina todo el tiempo? Parece que les quedara cómodo la discusión con el kirchnerismo. Ahí llegó, perdón, ahí está, nosotros tenemos un móvil y una cámara, está llegando Cristina y llegó Cristina y la tienen sentada al lado de Estela Carlotto. No están juntos, ¿Y ese Kicillof? Sí. Está Kicillof en el medio Carlotto y al costado Cristina, ¿no? Bueno, está bien, es la madre y ejerce ese rol, ¿no? casi maternal de ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y es ese encuentro que es interesante comentar porque es la búsqueda vía Estela de Carlotto de reconciliación y de acercamiento de partes porque el kirchnerismo no se puede dar el lujo de estar tensando porque quiere tener a la provincia de Buenos Aires como lugar, como plataforma. Por supuesto, su deseo es volver a escala nacional pero ya pasó durante el gobierno de Macri que más allá que ganó Vidal, por ejemplo, en La Matanza concretamente hubo mucha gente que estaba a escala nacional que fueron ministros en La Matanza. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Por eso es tan importante, insisto, lo que vamos a hacer mañana en La Matanza con la gente de la Libertad Avanza y con las autoridades del Mercado Central mostrando las dos La Matanza que hay o las dos provincias de Buenos Aires que hay. Por eso me parece muy importante ver la provincia de Buenos Aires 25-27. Tengo una pregunta porque estás hablando mucho del kirchnerismo. En la AFIP ¿no están nombrando gente que participó de la AFIP kirchnerista muy llegados a Ricardo Echegaray? No, la verdad que no sé de quién hablas pero lo que el presidente ha dicho es que no le imparto de dónde vengan sino la capacidad y las ganas de cambiar las cosas que tengan. Supongo que por ahí pasará la definición o la decisión del presidente o de las autoridades de la AFIP de nombrar a gente con algún pasado kirchnerista. Acá no hay que hacer tampoco hacer casa de brujas. Si la gente sirve todos tenemos un pasado todos tienen un pasado. Si la gente sirve y quiere cambiar el país bienvenido diría yo. Bien. Y los recortes finalmente ¿cómo van a ser de la AFIP? Hubo... Porque hay mucha polémica acerca de cuál es el objetivo final. El objetivo acá es la aduana. Acá está clarito es... Vos tenés cambio de nombre más o menos cambio de funciones pero el objetivo es la aduana. Pero se aceleró José Luis esta decisión? Sí, sí, claro se aceleró. ¿Por qué la aceleró? ¿Qué pasó? Que de repente salió a la cancha la decisión. No sé por qué no sé no estoy en el centro centro de decisiones de la política del ejecutivo pero yo creo que está bien hacer cosas que mantén hagan algo del espíritu de lo que pasó con el correo por ejemplo. El correo que tenemos hoy físicamente es el mismo que el correo que teníamos hace dos meses. Ahora el correo hoy se llama Palacio de Libertad en lugar del nombre de un delincuente como Kirchner. Esto es igual. El centro del trabajo de la nueva ARCA va a ser la aduana donde ahí en el pasado te decían si vos te metés con la aduana terminás en un zanjón. Bueno ahora el presidente es el que ha dicho yo voy a reventar la corrupción de la aduana y por eso el cambio de nombre por eso el cambio de roles pero el sustantivo va a ser la lucha en la aduana no tanto el cambio de nombre. Pero por eso si vos me decís cuáles son el motor de esta decisión es yo entiendo que en principio en lo que está en la superficie es achicar gastos sueldos altísimos personal pero ¿qué hay de fondo? Lo que hay de fondo de la aduana el aduana es el tema de fondo es la corrupción la delincuencia ahí tenés tráfico de armas tráfico de droga hay trata también detrás de la aduana hay de todo por supuesto que también está el otro que vos decís que es ¿qué es esto que un funcionario de la AFIP cobre siete veces lo que cobra el presidente? No un funcionario público que no está asociada su salario a la rentabilidad empresaria pues yo te lo podría tolerar en YPF si YPF una empresa estatal tiene ganancia y quiere repartir de dinero está en todo su derecho ahora en una actividad burocrática como es el recabar impuestos que un director de la AFIP cobre siete veces lo que cobra el presidente es ridículo hay que dar muestras de empatía con la sociedad aunque no ahorres un mango aunque no ahorres plata porque mucha plata no es esto en términos fiscales pero si en términos de empatía con una sociedad que ha sufrido y mucho el incendio que dejó el kirchnerismo de hecho ahí lo que no sé es la parte legal porque por ejemplo en la gestión anterior en Canal 7 corrieron a muchísimas autoridades después metieron unos juicios terribles al Estado y fue digamos si la idea era ahorrar después el Estado tuvo que pagar unos juicios terribles para compensar esas decisiones ¿cómo es el marco jurídico para estas decisiones? y estoy hablando de lo que el gobierno de mi ley siempre enarbola que es el tema de la guita ¿lo tienen claro eso? sí claro yo te digo tres pilotos de aerolíneas que quisieron echarlos la justicia laboral dijo no dijo afuera dijo adentro los ponen pero escúchame eso se va a pelar y se va a seguir litigando ¿cómo puede ser que vos no puedas echar a alguien porque sos una empresa del Estado? a ver pongámoslo claro si acá hay gente que es inútil o no es inútil pero va contra los intereses empresarios vos tenés que echar a ese tipo no hay empleados sin empresarios que los contraten este es un delirio que el kirchnerismo nos ha hecho creer que el empresario puede ser muy malo puede ser un reventador de gente que trabaja pero tener trabajadores dignos no esta gente se encargó de destruir empresas y que terminaste teniendo la mitad de los trabajadores en negro y la mitad de la población pobre o sea el capitalismo la empresa la libre empresa es muy bueno no es muy malo sino el mundo se parecería mucho más a la mierda que nos dejó el kirchnerismo que a lo que es el mundo hoy o que hay en Estados Unidos en Francia en España en Italia en Inglaterra en casi todo el mundo en Paraguay en Uruguay todo lo que se puede del capitalismo esta enfermedad llamado kirchnerismo nos la hicieron creer a nosotros nada más te cuento el mundo salvo 4 o 5 países se han alejado todo lo posible de lo que se ha hecho acá en los últimos 16 años por eso digo la provincia de Buenos Aires y vuelvo con el tema es la batalla a ganar 25-27 para que Argentina se encamine definitivamente a hacer algo muy diferente a lo que fue en los últimos 100 años en el 25 y en el 27 hay que ganar el kirchnerismo categóricamente en la provincia de Buenos Aires y lo vamos a hacer porque las ideas de la libertad van a triunfar bien tenemos mucho para charlar no podemos otro día será vamos a hacer